Tengo que contaros una primicia Tengo que contaros una primicia Como tal, vale No lo voy a calificar de buena ni mala Simplemente primicia, vale Y digo primicia porque ¿Habéis visto el micrófono moverse solo? ¿Habéis visto el micrófono moverse solo? He sido yo Ha pasado, bueno, ha pasado algo Que os voy a comentar Pero todavía Como tal Creo que no hay nadie De la organización Que haya Confirmado esto que voy a contaros, vale Y creo que nadie se ha pronunciado al respecto Todavía, vale Esto, la verdad Me da que pensar muchísimo Me da que pensar muchísimo Os lo voy a exponer Y a ustedes me dais vuestra opinión, vale El tío Shur con ese pelo De mierda Que parece un cepillo de diente Sin lavar la pasta Ha hecho una tier list Y me ha puesto en De lo mejor Cuando debería haberme puesto en Dios Podéis por favor ir y darle dislike No, 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 fuera coña Fuera coña, fuera coña No es esto, no es esto No es esto, no es esto Tengo que enseñaros un vídeo Tengo que enseñaros un vídeo Vale Y antes de comentaros Qué es lo que pasa en ese vídeo Antes de comentaros Qué es lo que está sucediendo En ese vídeo Quiero ver si ustedes Os dais cuenta Antes de que os lo diga Vale Yo os voy a poner el vídeo Voy a dejar que fluya Orgánicamente Y ustedes me decís Qué echáis de menos Vale Ha habido un poco de reformas Os lo pongo Y ustedes me decís Vale Se trata de un directo De Perchitas En esta ocasión Pero seguramente Nos lo podríamos encontrar En más de un stream Ok Con solo unas milésimas De segundo Ha bastado Para que echéis De menos algo ¿No? ¿Estáis viendo Lo que estoy viendo yo, no? ¿Estáis viendo Lo que yo estoy viendo, no? ¿O? ¿Se fue el KFC? ¿Se fue el KFC? ¿Se fue el KFC? Así era la localización Hace Un par de semanas Así era la localización ¿Vale? El interior De ese local en concreto Era así Pero ahora nos encontramos Con esto ¿Se han trasladado? ¿Han comprado otro local? ¿Se fue el KFC? ¿Nos hemos quedado sin competencia? Gracias a ver Y Kari Kanda Por esos mil vitazos ¿Eh? Ahí Leonel Alist Sugar Y a Armaru Un saludo para ti Para Para el piriqui ¿Se fue? ¿Se fue el KFC? ¿Hemos ganado? Que no, que no Era ahí ¿Era ahí? Hemos ganado Que era aquí Era aquí Era aquí Al lado A lo mejor hubo jaleo O algo ¿No? ¿Por qué? ¿Algo de la noticia? Noche de caos Noche de caos Esta noche Complicada en Marbella Han secuestrado A un grupo de marbellíes Y media ciudad Se ha organizado Para localizarlos En el proceso Se ha tenido que contactar Con un grupo de hackers Que han desencriptado Un USB Que contiene información Sensible sobre los ciudadanos En la ciudad Hola Javi Quiero agradecerte Lo mucho Que alegras mis días Especialmente Estas semanas Con el salseo Ya que últimamente Me he sentido muy triste Y con mucho estrés Y tus directos Me alegran Evitan que piense mucho En el estrés Te quiero mucho guapo Gracias Alejandro Muchísimas gracias Pero creo que eso es muchísimo ¿No? Mil pesos mexicanos Eso es muchísimo ¿No? Gracias Alejandro Pero de verdad No hacía falta tanto ¿Con que me mandéis Una tarjeta gráfica? ¿O como el cimbrel? ¿Con que me mandéis? Muchísimas gracias Alejandro De corazón Eh Se acabó el spam En Marbella Vice No jodas Que al final Han decidido Que Javi Oliveira Tenía razón No creo De verdad Lo de Joe Haciendo las fotos así No jodáis Que alguien le explique Por favor A Joe A Joe A Joe A Joe Que se ponga Primera persona Perro Ponte primera persona Y haces las fotos normales Que te sacas la cámara Ponte en primera persona ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Estoy preocupado realmente Usa dron Usa dron no Usa una cámara Que la tienes siempre en la mano ¡Míralo! 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 ¿Dónde está? Pues andaba Moviendo cositas En el negocio ¿Dónde estás? Tú también Yo estoy aquí En el garaje Bueno En un garaje Quiero que vaya para allá No entiendo nada Tío No entiendo nada No entiendo Qué ha podido pasar Tío Llevan sin tuitear Nada Sobre Marbella Vice Desde el 6 de mayo Desde el 6 de mayo Estamos a 14 Estamos a 14 Tío Estamos a 14 Y llevan sin tuitear O sea sin tuitear Nada sobre Marbella Vice Desde el día 6 Pero es que es más Han eliminado Todos los directos De Marbella Vice Han eliminado Todos los directos Solamente quedan Los clips Que se les habrá olvidado Dejaron de hacer directos En la misma fecha En la misma fecha Hace dos semanas 16 días Dejaron de hacer directos Han eliminado Todos los directos Y no tuitean Nada Pero claro Ya lo que me resulta Totalmente definitivo Totalmente definitivo Es que hayan quitado Los restaurantes Que habrá pasado Pues no decían Que sin Que sin KFC No se podían mantener Los servidores A ver Hoy han puesto un tweet En respuesta A una persona Que le dice KFC Deja Marbellita E invítate a algo Y dice KFC Y si te digo Esto no tengo ni idea Ni la tendré Hasta que no Alguien confirme Algo O digan algo Pero Javi Leveira Dijo Sure Que KFC Se fue Porque no quería Incomodar Para que lo tomasen Como spam Pero quien lo confirma Quien lo confirma Sure Quien lo confirma Quien ha dicho Que son ellos Los que se han ido Porque no quieren Incomodar Pero que pasará Ahora con los servidores De Marbella Si según Jackie Si no fuera Por KFC Los programadores No cobran Y no se puede pagar La seguridad Y el mantenimiento Del servidor No se les ocurrirá Poner un poco De dinero Cada uno ¿No? No se les ocurrirá Poner el dinero Entre todos ¿No? Porque eso estaría Muy feo Vamos Espero que no pongan El dinero Entre todos Porque eso estaría Feísimo No porque lo diga yo Sino porque lo dice Jackie ¿Eh? ¿Y ahora ¿Cómo van a mantener eso? ¿Con el resto De patrocinadores? ¿Que mandan banners? ¿O no había más patrocinadores Que mandaban banners? A ver A ver A ver A ver A ver Queremos explicaciones ¿Dónde está el coronel? Con esa historia Tan divertida Que tenía Que no era Span Ni era Puli Pero a ver Karime No, 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 no No me jodáis No me jodáis No se estarán Yendo streamers Grandes Por incomodidad ¿No? Y no querrán Que no se vaya A más nadie Lo paga Jackie Jackie e Ibai Solo son dos o tres meses Pero Heavy Si Jackie dijo Que no Que no podían pagarlo Ellos dos todos Pero si es muchísimo dinero Pero si decían Que no Que era necesario A ver No entiendo nada ¿Alguien puede confirmarme Esta información Por favor? Yo no entiendo Que ha pasado Abajo el pollo Abajo el pollo Abajo el pollo ¿Qué hace el caballero? Abajo el pollo Asesinos 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 de pollo Date la cara ¿Dónde se ha metido? Aquí dentro Pues no tengo ni idea De lo que habrá pasado No tenemos ni idea De lo que ha pasado Pero bueno Espero que Que lo aclaren pronto Porque ha desaparecido Una de mis tramas favoritas Y para nada Forzadas De Marbella Vice Y Que no ha traído Para nada toxicidad ¿Vale? Que apenas ha incomodado A streamer O sea No es como que hubiera Streamer Que estuvieran molestos Con esta participación Y Espero que encuentren Una solución A mantener El servidor ahora Porque claro Yo me acuerdo Que ya aquí dijo Que si no fuera Por KFC No se podía mantener Que no le parecería Justo Tener que pagarlo Él Con Ibai Todo Mantenimiento Seguridad Sueldos De los programadores ¿No? Y que no querían pedirle Dinero A A A A la gente Porque estaba muy feo Así que no sé Vamos a esperar A ver que es lo que dicen Seguramente Sacará Un directo Mencionándome Sin mencionándome Mencionándome Sin mencionarme Eh Diciendo que Que estoy hablando Sin saber O cosas así Pero bueno No tengo ni puta De lo que ha pasado Esperemos que pronto Lo confirmen Lo que está claro Es que se ha acabado El spam Así que Muy 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 bien Organizado Muy bonito No había quedado Muy bien No habría quedado ¿Vale? Muy bien Muy bien No había quedado Y muy cómodos No estaban todos Cuando ha pasado esto ¿Vale? Dice la heavy Pero que KFC Ya habrá pagado Hombre A ver Pero si ha pagado Una cantidad Eh Por un tiempo Y al final No ha estado Bueno Eso ya son cosas Meterme en unas cosas Que no me importan Y que desconozco Y que Las desconocemos todos Pero hombre Tampoco creo que Le haya cogido la empresa Ahora Y se haya pirado Habiendo No sé No tengo ni puta idea Porque eso ya no lo vamos a saber Pero bueno Seguro que ya aquí sale Y dar algún tipo de explicación lógica Segurísimo Y ya no lo vamos a ver Y ya no lo vamos a ver